Música Adamari López y Alaya disfrutaron de una divertida actividad durante el fin de semana. La conductora boricua de hoy día y su hija viajaron a Bail para esquiar en las nevadas montañas. En el video publicado por la presentadora en su cuenta de Instagram, mostró cómo se divirtieron haciendo esta fantástica actividad al aire libre. Disfruten de cada actividad que le permita ejercitarse y mantenerse activos. Les aseguro que además de vivir mejor, la alegría no les va a faltar. Aquí un ejemplo más de cosas que me gusta vivir y que he adoptado por mejor calidad de vida. Escribió Adamari López junto a un video en el que se le ve demostrando sus habilidades para bajar esquiando por las blancas montañas de Bail. En el primer video publicado de este viaje, que es en cámara lenta, se le ve a ambas luciendo traje de nieve e implementados para esquiar. Así iniciamos el día. ¿Ustedes cómo están? Bonito día mi gente. Nosotras seguimos nuestra aventura. Gracias a que siempre nos recomiendan lugares increíbles para disfrutar en familia. Escribió la boricua junto al video. Adamari López y Alaya ya han disfrutado de varios viajes juntas este año. Hace algunas semanas, emprendieron rumbo a Cartagena, Colombia, para disfrutar de los lindos paisajes y de las actividades que ofrece esta tierra. Este viaje fue el primero que realizaron en solitario López y Alaya, en una nueva etapa que decidieron empezar. La de conocer muchos lugares del mundo sin contar con ninguna otra compañía. Nos vamos a ir de viajecitos sola, mamá y Alaya, reveló López al compartir un video de su escape a Cartagena durante ese fin de semana. Durante uno de los días de su visita a Cartagena, la presentadora boricua y su hija combinaron atuendos y lucieron lindos coloridos vestidos de flores. Seguimos disfrutando de las bellezas de Cartagena y uno de nuestros momentos favoritos fue compartir junto a las palanqueras, porque llenan de alegría, color y mucho sabor las calles de la ciudad, agregó en ese momento. Adamari López frecuentemente comparte muchas de sus actividades que realiza en compañía de Alaya y los viajes nunca han sido una excepción.